El humanismo integral pagano dirá, no, eso padre yo no lo creo, yo, mi fe me dice que a Dios he de excluirlo totalmente del mal camino de mi hijo. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te ha dicho de que el camino terrorista de tu hijo no puede entrar en Dios? Es decir, ese camino horrible que lleva tu hijo, dice, no, no, yo aquí, para mí, la fe me dice que Dios ahí no tiene nada que ver. Humanismo integral, equivocado, que Dios no tiene que ver en que tu hijo pegue tiros. Lo que más que tú no ves cuál es la finalidad, pero tiene que ver, tiene que ver. No cae un solo cabello en nuestra cabeza sin que Dios lo quiera. No cae un pajarito del cielo sin que lo sepa nuestro padre del cielo. Hay decimos, es incomprensible, es porque Dios es infinito. Y Dios ve cosas y permite, y a veces positivamente, permite cosas que para nosotros son horribles y que al final bendecimos a Dios. A lo mejor esta sociedad nuestra está cambiando gracias al terrorismo. Cuidado que no hago propaganda aquí. Es que todo entra en Dios. Pensad en San Agustín. San Agustín pasó 20 a 30 años, pero 20, consciente de su vida, en el maniqueísmo. El maniqueísmo era, en ideas, mucho peor que el terrorismo actual. Devastado, es dualista, no es cristiano. O sea, que San Agustín vivía en una filosofía que le convenció que venía de Persia, 6, 7 siglos antes de Cristo. Y ahí anduvo totalmente suelto, de moral, claro, ahí va el dualismo con la moral. Totalmente suelto. Su madre, Santa Mónica, le lloró toda la vida. Si hubiese ido a Santa Mónica, mira, moniquilla, no llores tanto que tu hijo. Me habría escuchado, Santa Mónica. Hombre, no seas animal, mi hijo va muy mal y es un demonio en carne. ¿Sabes? Y ahora, ¿qué debe pensar Santa Mónica? El hijo de tantas lágrimas. ¿Qué debe pensar la mujer? Porque posiblemente es verdad, esto no lo sabemos nosotros, Santa Mónica sigue en la santa. Posiblemente es verdad que sin los 20 años de burro, San Agustín no hubiese sido el santo que fue. Es decir, que si Santa Mónica con sus lágrimas hubiese podido parar a su hijo, la habría parado. Con lo cual, todos nosotros no tendríamos a San Agustín. ¿Está Dios o no está? ¿Ven? El humanismo entusiasta. Dado que podemos ser tan entusiastas del hombre, ¿qué creemos? Que nuestros puntos de vista son los verdaderos. Yo no quiero que un hijo mío sea terrorista. Claro, no lo has de querer. Pero si se hace terrorista, ahora es todo lo posible para hacer oración y que vuelva a traerse de Dios. Pero si se hace terrorista, ahora es de entender, no ser tan humanista, entusiasta. Entender, yo soy un hombre, pero sé que hay ideas por encima de mí que yo no entiendo. Y que pueden explicar por qué Dios quiere que mi hijo vaya por esos caminos. ¿Ves cómo me echaron a estar entusiasta? Yo soy un hombre, pero tan grande que sé que Dios se mete dentro de mí. Y ese Dios que se mete dentro de mí es un misterio. Y en este misterio de Dios están cosas que yo no entiendo. Repito que la parte negativa que estoy explicando dentro, favorece mucho el humanismo entusiasta de los humanistas puros, puros que son impuros evidentemente, los que no tienen a Dios. El hombre es tan grande que para crecer de verdad hay que arrinconar a Dios. Humanismo entusiasta. Y no le decimos, el hombre es tan grande que para crecer de verdad, solo con el infinito dentro se satisface. Bueno, si esto es verdad, este humanismo, entonces está claro que ese infinito dentro, infinito, que yo no abarco, tiene razones cuya razón yo no entiendo. Luego, que San Agustín vaya suelto 40 años, Santa Mónica que es su madre, hará lo posible por pararlo, evidentemente, y hará bien. Pero si es humanista, entusiasta, con Dios puesto, dirá, y cuando yo no lo puedo parar, vamos a ver a dónde va. Tuvo la suerte, que a lo mejor muchas madres no han tenido, es que le dio convertido, menos mal, le dio convertido. ¿Ustedes se acuerdan aquel final de la carta tan bonita de San Agustín? En las confesiones, cuando habla de la muerte de su madre, se pone tierno y se pone calo. Le oyes llorar a San Agustín, cuando su madre se despidió en Hostia, y le dijo que quería ser enterrada en Hostia, mirando hacia el mar. Una cosa bonitísima, una noche se asomaron al mar a la ventana, y desde Hostia se ve todo el Mediterráneo, el nuestro mar, él era Mediterráneo, de Hipona, donde tragaste mejor. Bueno, y mirando al mar, pues, su madre entró en fiebre, se dice, algunos ya querrían morirse mirando al mar, ¿verdad? El mar es casi el infinito, es una teofanía, es Dios que viene, ya lo vieron los profetas, Elías. Bueno, en el final se murió la santa mujer, y San Agustín años después recordaba esos momentos de la muerte, y los describe tan sentimentalmente que el mismo dice, y lloré, y lloré inconsolablemente. Pero dice de una forma que hace llorar de verdad. Dice, si alguno de vosotros se maravilla de que yo, cristiano, llorara inconsolablemente a mi madre, que sepa él que mi madre me engendró en sus lágrimas, y que llore él por mí a nuestro Dios, para que me perdone mis pecados. ¿Cómo no quieres que llore? Si lloró por mí mi madre, y si lo mejor que podrías hacer tú, era llorar tú por mí, que yo me lo he pegado. Es un hablador, sabe usted, habla muy bien, pero vean ustedes, el humanismo hermoso es cuando es humanismo de verdad, con Dios o nuestro. Santa Mónica, si no hubiese, bueno, supongo que sufrió mucho, pero digámoslo ahora desde lejos, si hubiese podido parar los desastres de su hijo, los habría parado. ¿Verdad que sí? ¿Y no tendríamos a San Agustín? Es decir, que bendita es la hermana de Santa Mónica. Muchas de ustedes pararían a hijos suyos que van mal, posiblemente. Pero pónganse la pregunta esta, no sean entusiastas. Si tu hijo fuera por el camino santo que tú quieres, y que lo has de querer que vaya, si fuera, ¿estás seguro que acertaría más que yendo por el camino no santo por el cual va? Si estás segura, eres muy orgullosa. O sea, tú estás segura que si tu hijo fuera por el camino que le has trazado, acertaría. Y por el camino que va, no acierta. Esto es humanismo entusiasta. Sin Dios. Ahora, si tú pones a Dios en tu vida, dirás, yo quisiera que mi camino, mi hijo fuera por este camino. Pero entiendo que si va por el camino de otra vez, yo no entiendo nada, pero entiendo que puede ser un camino hacia Dios también. Esto es humanismo entusiasta, con Dios. Insisto porque los cristianos de hoy estamos tan escamados que parece que sabemos perfectamente para nuestros hijos, para nuestros amigos, cuál es el camino. ¿Verdad que sí? Este niño ha dicho, ¿por qué? Se tuve, no alpíntase. Y tú no eres Dios. Tú adoras al hombre, eres humanista, pero no eres Dios. ¿Quién te ha dicho que ese camino de rosas que tú has preparado para tu hijo es el camino que Dios quiere? Bueno, va a decir usted que es bueno que mi hijo pegue tiros. No es bueno, pero puede ser un designio de Dios. Puede ser que la vida de tu hijo pase por pegar tiros hasta que se encuentre a sí mismo, evidentemente. Puede ser. ¿Cómo pasó a San Agustín? Digamos, San Agustín o San Pablo. Pablo encarcelaba cristianos. ¿Vale? Está lleno de un mundo de pecadores convertidos que no habían sido los santos que fueron sin el pecado que cometieron. Segundo punto, pues, humanismo entusiasta. La gente dice que el hombre es el hombre y Dios estorba. Y nosotros a veces le seguimos y le decimos, pues es verdad que el hombre es el hombre. Yo sé cuál es el camino para mi hijo. ¿Qué duerce mi hijo? Pues es una desgracia. Y eliminamos a Dios. Porque le dices, que mi hijo duerce. Puede ser un designio de Dios. Que mi hijo se casa por mi iglesia o se arrejunta. Es una pena, pero puede ser un camino. Pero San Agustín se arrejuntó. Oye, no, tampoco hago propaganda, es como la está haciendo. Pero digo que este humanismo integral, y en tu entusiasta, nos desorienta. Sabemos demasiado. Ahora, usted se ha arrejuntado en la animada. Por no ser humilde, digo, no, yo soy humanista, pero con Dios. O sea, que puede ser, yo no lo entiendo, pero puede ser que en este arrejuntamiento, este Dios trabaja. Y que sin arrejuntarse, mi hijo andaría dando vueltas toda la vida sin encontrar a Dios. El camino de mi hijo puede pasar por este momento, puede ser largo, momento de problema, para al fin saber lo que puede pasar. ¿Cómo puede pasar? La creencia de tu hijo el día de mañana por una increencia actual que lo que experimentan los chicos de los 20 o 20 años hoy en día. Pasan por el ateísmo y dicen, ya está perdido. ¿Puede estar Dios ahí? Y en una sociedad que está en el ateísmo completo, como he visto en la primera parte, posiblemente está Dios trabajando dentro de la sociedad. Ya he dicho, podando cristianismos tontos y preparando un cristianismo del siglo XXI que ciertamente será más cristiano que el nuestro. Pero espero que quede claro. ¿Ve cómo lo negativo da luz? Creer que tenemos razón siempre, sobre todo con los seres que queremos, es un humanismo entusiasta prescindiendo de Dios. Que salen las cosas mal. También Dios está ahí. Saca provecho de Dios. Cuando nos acepta, Dios está ahí. Tercer punto y ya nos vamos, porque nos alargamos mucho. Humanismo vitalista. Si yo les puedo dejar estos papeles y si en la reunión quieren este humanismo entusiasta, en el número, siempre es el número 15, número 15, y esto ya es la página 202. No pueden usar. Porque aquí faltan unos puntos que les darán luz. Total, son media espacios. Humanismo vitalista. ¿Qué es el humanismo vitalista? Es fácil observar en ciertos ambientes de la sociedad una forma de increencia, siempre estamos en lo mismo, que reviste, de alguna manera, los rasgos de un neopaganista. Es el vitalista, famoso. Por lo tanto, un animal vitalista o neopaganista. El Dios de Jesucristo ha desaparecido del horizonte. Fíjense que los obispos eran muy fuertes. Y es verdad, de cierta forma, esto es triste. Triste porque ya vemos que no tenemos culpa nosotros, ¿eh? Somos demasiado humanistas en el sentido pobre. Creemos que tenemos razón. Sobre todo cuando queremos el bien. Esto es de San Agustín. Eso me ocurre. Y lo tenía que haber dicho. Cuando queremos el mal, sabemos que no tenemos razón. ¿Verdad que sí? Para un buen predicador iba un día. Me aseguro que San Agustín como obispo, los domingos que predicaba sabía soltar cosas de estas. Fiesta la soltó. Cuando queremos el mal, sabemos que no tenemos razón. Si yo propongo, me preparo durante una semana, matar a un vecino, no me compro el arma, no me compro, no me compro el mal, no me compro el mal. Todo el tiempo que hago esto, sé que voy mal. Es decir, cuando me propongo hacer el mal, sé que estoy en el error. Pero es propio de cristianos entender que cuando quieren al bien, siempre aciertan. ¡Ja! Claro, si yo preparo la cosa mala, está claro que te equivoco. ¿Y cuando quiero el bien? Humanismo vital, entusiasta. ¿Y cuando quiero el bien? Oye, yo quiero el bien, pues me ha de salir bien. Humanismo entusiasta. En el momento, está Dios por encima. ¿Querer el bien qué significa? Pues yo pienso que lo mejor para mi hijo es que estudie derecho. Esto es querer el bien. Y San Agustín dice, es propio de los cristianos, creer o entender que cuando quieren el bien, siempre aciertan. Tú quieres el bien para tu hijo, evidentemente, que estudie derecho, pero no ponen aciertas. Tú quieres el bien cuando das una charla. Me preparo la charla, procuro darla lo mejor que sé. Quiero el bien. Pero no te creas que no dices ningún disparate. Disparate. No lo pensamos, ¿verdad? Tenemos muy claros. Cuando hago el mal, me equivoco. Y cuando quiero el bien, acierto siempre. No, no, no acierto siempre. Es decir, que está Dios por encima. Dios permite que aun queriendo tú el bien, no aciertes siempre. Y haces algo. Yo quiero que mi hijo estudie derecho. Pero a lo mejor algún día descubriré que no está bien. Entonces, te equivocas. Yo quiero educar bien a mi hijo. Pero a lo mejor no te sale bien a mi hijo. Es aquí la humildad. Por tanto, que está muy bien. Pero un ánimo integrado, entusiasta. El hombre que es humanista, que conoce al hombre, sabe que Dios solo le llena. Y por tanto, incluso cuando yo hago proyectos de bien, he de pensar que a lo mejor no los voy a realizar. Porque Dios no quiere que lo realice. Y Dios quiere el bien. Es decir, que el bien no es el bien que yo entiendo. No basta querer el bien para estar siempre en el acierto. El que quiere el mal siempre lleva, sí señor. Pero el que quiere el bien no siempre acierta. Yo creo que les dije otro día que ahora corre mucho una frase inglesa muy fea en castellano. Pero creo que los castellanos usan mucho. Y que dice así. No siempre más de lo bueno es mejor. Qué mal, ¿verdad? También están de moda las malas traducciones. Ahora estoy leyendo un libro que está horriblemente traducido. Pero horrible, horrible. No se entiende nada. Pero hay que leer. Bueno, pues he aquí una frase mal traducida. Pero se entiende. No siempre más de lo bueno es mejor. La cuestión es una cosa buena. Se dice que buena. Ah, pues más. Más. No siempre es mejor más de lo bueno. Entonces, resulta que lo bueno no siempre conduce a lo mejor. Por tanto, tú puedes querer lo bueno y sin embargo no estar en el acierto. ¿Ves? O sea que San Agustín adivinaba. Cuando queremos el mar, sabemos que estamos en el error. Y cuando queremos el bien, creemos que estamos en lo cierto. Y no es verdad. Uno puede equivocarse queriendo el bien. Así que Dios está por encima del humanismo entusiasta. Vamos a la humana innovita lista. El Dios de Jesucristo ha desaparecido totalmente de lo que siente. Notar que es importante. El Dios de Cristo es Dios. El mismo hombre se siente ahora un pequeño Dios. Dios ha desaparecido y ahora el hombre se hace Dios. Que se entrega sin represiones ni límite alguno al disfrute del placer, de la felicidad, etc. Es decir, que Dios ha desaparecido, pero aparecen infinitos Dioses. La técnica es un Dios. Técnica. La electrónica, el placer, la droga, el dinero, el poder. Y en el terreno religioso, aquí les toca, se dan dos páginas de esto. Sí, aquí está. Y en el terreno religioso, esto vale, lo pongo y pongo las dos partes por tanto. En el vitalista, lo vital es Dios. Es decir, lo que da vida, lo que ensancha la vida del poder. Esto es fuera, ¿no? El poder, por ejemplo, el dinero, el placer. Entonces, eso se hace Dios. Entonces, como no hay tope arriba, pues estos son los descuentos. Estos fueran. Otra vez, la misma división vitalista. Y dentro, ¿qué pasa? Fíjense cómo ahora han visto los obispos un punto interesante. Está claro, si donde no hay Dios, pues entonces otras cosas suben de categoría. Yo digo, los que creen en Dios dicen, mi meta es Dios. Dios desembocará. Es que no es Dios como Dios, no existe ni hay eternidad. ¿Qué hago? Pasarlo bien en esta vida. Placer. Incharme de ganar dinero y tener las posibilidades. Dinero. Hacer opciones al poder y gobernar a mí, Antón. Poder. Claro, no hay Dios. ¿Qué más quiero? Llegar a estos puntos. Bien. Pero dentro, para los creyentes, hay otras formas de un humanismo vitalista. Y es que, como hemos rebajado la religión, ya lo hemos visto, ves, que a veces aquí Dios no aparece, no entendemos que en la desgracia pueda estar Dios, porque somos entusiastas de nosotros y no entramos en Dios. Entonces, acuden dentro unas formas de idolatría. Está lleno el mundo, esto ya lo añado yo, pero lo enseñó en el cuarto más rápido. Está lleno el mundo de cristianos. Concesiones de espiritismo. ¿Por qué? No es porque Dios les falla. Lecturas de cartas. Lecturas de manos. Adivinaciones. O amuletos. Trabaduras. Días treces. De todas las sensores que me tienen el piso trece. Está haciendo ya el mundo, no, 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 no hay, no es que el trece no lo pone. El ascensor se cae, se ve que se cae. No hay trece. Eso es. ¿Os habéis imaginado que en el siglo XXI aparezca alguno y todavía quede algún hotel de los nuestros? No sabían contar, pasan del doce al catorce. Idiotas. Es una vergüenza. O sea que, en un hotel donde el ascensor tiene el trece, la gente no se apunta. El trece no ha pegado bocetadas a nadie, nunca. Dios, en cambio, puede pegar bocetadas. Qué tonta. Bueno, pues ahí están los creyentes, como se han rebajado. Aquellos no creen, nadie han dicho, como Dios no existe, aquí ha pasado bien. Comamos y bebamos, que mañana moriremos y no pasa nada más. Claro. Es lógico, evidentemente. Pero para los cristianos, como también hemos rebajado un poco, somos humanistas entusiastas y no tenemos a Dios en el horizonte, decimos, sí, sí, yo creo en Dios, pero quiero saber, a ver, si me caso, qué me va a pasar. Te vas a la gitana que te lea la mano. Y luego te cases con la iglesia. O haces como David, ¿no? Eres responsable en ser alcalde de Palma o un presidente del gobierno. Vamos a emprender una campaña por Europa, vamos a ver qué nos echen las cartas. Nada más nos dar una rodilla y hacer un minuto de oración a Dios. Que 10 millones de cartas, aunque sean del tarot, oye, pero no, y está lleno de cristianos, eh, adivinos, cartas, amuletos, herraduras, santiguarse a ver tontamente en el avión, a mí se me mata. Yo ya no me santiguo por despecho, por despecho, no, y los hay que mirar, oye, es el avión, es increíble, es increíble. Hay gente que se ve que medio cree, pero se avergüenza, que es loco, no es horrible. Tú ves que cuando el avión despega, tú crees que por eso el avión no va a caerse. Oye, si, si crees en Dios y necesitas demostrarlos, santíguate bien que se vea, oye, si no arrobalas, y encima, y encima, esto ya es peor, eh, si se sienta a tu lado un cristiano o una cristiana conservadora, que es antiguo, y sabe quién eres tú, te mira todo el tiempo y dice, no sea quien cura, sea tan animal, que no seas antiguo. Pero si esto pasa cada semana, la gente, es eso, ves, ves cómo somos, tú crees ahora que depende de un santiguar, si el avión se caiga o no se caiga, tú crees, tienes vergüenza para rezar, para santíguate, tienes vergüenza, usted es antiguo, espérame, usted es antiguo, señor Dios, por favor, no se caiga. Tú se enterarás, pero con sinceridad, hombre, no así. Bueno, esto es, esto es, ves, por si acaso, esto es lo que da sentido y lo feo del, por si acaso, me es antiguo, por si acaso, por si acaso, es una ofensa, por si acaso, es como Dios está, se va alejando. Entonces, estamos pidiendo demostraciones a Dios por los adivinos, por las, por los amuletos, por, y luego viene el final. La otra parte, también la pueden leer, la parte 2, 6, 6, la magia. No ya esta de negromancia y quiromancia, que ya es una, no, la magia. ¿Qué es la magia? Ya lo hemos dicho muchas veces en nuestras clases. ¿Qué es la magia? Los obispos del norte la ponen, los alemanes también hablan de ella. Es de los cristianos, eh, que nosotros hagan magia no importa, no, no, los cristianos. Los cristianos que tienen un humanismo quizás semi-bobo o muy integral y con Dios un poco a la cuenta, que es antiguo por si acaso, o que es horrible, hay una magia. La actitud religiosa queda también pervertida radicalmente, fíjense, no van de broma los cristianos, la actitud religiosa queda radicalmente pervertida. La raíz de la religión ya se ha cortado. Cuando el hombre se acerca a Dios, vengo a pasar a los creyentes esto, cuando el hombre se acerca a Dios, queda pervertida radicalmente la actitud religiosa. Cuando el hombre se acerca a Dios como a un poder impersonal, ya me lo he ganado. Dios está dentro de ti. Dios es tu corazón y tu vida. Dirígete a Él como un amigo. ¿Te quieres antiguar? Antiguarte, pero ante un amigo, hombre. ¿No te quieres antiguar porque te da vergüenza? ¿No tienes para qué? Invoca, Señor, que el avión no se caiga. O que si se cae, que no nos duela demasiado. ¿No está? Hombre, pues ahora más, si se cae y te mueres, es porque es el mejor momento de tu vida. Vamos. Pues queda radicalmente pervertida la relación con Dios cuando el hombre se acerca a Dios como a un poder impersonal. Por si acaso, si fuera verdad que Dios tiene poder sobre el avión, ¿qué es antiguo? Un poder impersonal. Horrible. Lo tratamos como poder impersonal. Dios nos habita en plenitud. Dios es lo más interior de nosotros. Es la vida de nuestra vida. Cuando el hombre se dirige a Dios como a un poder impersonal, tratando de hacer reaccionar automáticamente las puertas divinas a favor nuestro. ¿Santiguándome así? Tengo a Dios de mi parte y al avión nos siguen. Esto es un árbol. ¿Ven cómo hace bien el paganismo actual en recortarnos, o en podar el árbol? Hay mucha cosa pagana en nuestra vida. Y está muy frío. Está muy frío. Hay gente que reza, que se ha vergüenza de rezar. Se santiguan, pero con vergüenza de santiguarse. Van a misa los domingos, y luego a la adivina, a ver si el hijo que se casa con María Pepa, le conviene María Pepa o no le conviene. Bueno, con esto hemos terminado. Tienen ustedes los tres puntos para el análisis del examen de conciencia. Y para no perderse, les dejo los libros, los dos. Y ustedes vayan aclarando, y luego cuando nos veamos, a las tres y media lo pondremos en común. El número 15 está aquí encima. En común lo que hayan hecho, y nos sentimos la luz. ¿Puedo dar una pregunta? Ya que tenemos más tiempo. ¿Cómo sería la pregunta? Reflexionar, no son preguntas. Reflexionar. Y sacar consecuencias y datos, que esto siempre damos, sobre lo de fuera, no de la de la delgado, y la de la delimada, y esta es lo que he dicho, pero mucho más ampliado, su experiencia y el vitalismo. ¿Cómo reflexionar y sacar palabras? ¿Cuándo es que actuamos como magos? Es como cada grupo, ¿sabes? Sagan seis o siete cosas, que no se hacen militar a todos. Muy delicado. ¿Sí? ¿Esto de cuándo actuamos de magos, de magos, de la elaboración? ¿Es el interés? No, no, claro. Pues aclararlo a la oración. También está explicado, lo hemos dicho mil veces. ¿Sata publicación o el interés? No, no. No, no. Todo lo contrario. Ella creía en Dios, lo que pasa, y puso sus medios, por lo menos por lo que vemos. No venía a ser muy confesas siempre. La que quería que su hijo volviera al camino, pero eso lo debe querer cualquier madre. Lo que pasa es que no sabemos, y supongo que ahí está, que no fue entusiasta en el sentido malo, de que se quedó siempre al lado de su hijo, y Agustín tuvo madre siempre, aun cuando iba tan disparatado, que otras madres entusiastas, no sigues por mi camino, pues no ventes conmigo. Y en cambio, la madre de San Agustín no toleraba que su hijo fuera mal, pero quedó a su lado siempre. Y para se supone que lo aceptaba. Y la de los niños, ¿y la de los niños? Claro, claro. Para el padre de los niños, ¿seguramente Dios permite tener un hijo drogado o ser un hijo terrorista? Seguramente. ¿Seguramente? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, eso no lo sabremos. Ahí está la grandeza de Dios. Ahí está el misterio. ¿Para la mujer? No. Mira. Por lo menos saberlo, tú dices, yo he hecho todo lo posible y me ha salido terrorista. Pues, en vez de desesperarme, muy posiblemente, a veces no, porque el hijo puede ser culpable, él entonces es otro tema, es culpable, hay que decir que ve el mal y lo quiere, entonces es un momento que él humanamente habrá que resolver. No, no, ponlo mejor. Yo he hecho lo posible para que el hijo salga bien. Y sin embargo, se me ha hecho terrorista, que ya es de lo peor que se puede hacer. Bueno, pues yo sé, sé y estoy convencido de que puede haber un designio de Dios ahí. Es decir, que si mi hijo no fuera terrorista, se estaría alejando de Dios y siéndolo, se está acercando porque el camino pasa por ahí. Eso es lo que hay que hacer. Gracias. Gracias.